buenos días cuqui ya estamos hoy como estamos martina muy emocionada y yo voy a preguntar y por qué y por qué pues lo voy a decir porque hoy es un día de martín hasta que se sale hoy es un día muy 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 especial primero viene mi hermana a comer o sea que nos vamos a comer con mi hermana se ha puesto guapa que primero vamos a ir a comer con mi madre con mi hermana con mi sobrino y luego nos vamos a ir un sitio súper súper importante para nosotros hoy más que nunca vamos a ir a acción y nosotros diréis que tiene de importante acción pues ya te tiene algo importante y es que vamos a comprar el ajuar para aquí para ahora sí vamos a buscar a que vamos a buscar a que la cara de allá la cara de allá en panorama se está recojorando quieres que leo pues que leo es el nuevo integrante de la casa no lo sé todavía leo es el nuevo integrante de casa es y porque aumentamos la familia o hemos adoptado tenemos un nuevo miembro en casa pero no voy a decir ni cómo es ni ningún dato más lo vais a ver sólo sabe que se llama que se llama que le digo un poquito más adelante o iré adelantando que no lo vais a ver hoy sí sí hoy vamos a buscarlo hoy ya que leo se viene a casa con nosotros y se va a quedar con nosotros toda la vida os voy adelantando según vaya avanzando el día no nos vamos de intercambio como hace ahora toda la gente no viene no no aquí se quedan todos conmigo no se va ninguno simplemente que aportamos más así que nada estamos súper emocionada nos vamos a comer lo que podamos porque tengo un nudo en el estómago que no pueden imaginar no entra ni la comida y luego pues nos vamos a buscarla tú que tú estás emocionada no ha dormido en todas las noches se ha levantado a las siete y media de la mañana se acostó a las dos y pico de la noche nada más que pensando 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 organizando bueno están emocionados menos algo en casa creo que no estén emocionados les ha de muchísima muchísima ilusión pero es que creo que es un poquito especial es un poquito especial pero yo tengo una ganada chucha la de besarla de tenerla encima mío que no pueden imaginar pero ya estoy diciendo mucho la yaya también va a ser la primera que la coja que no que no que no que no que no pero que no delante nada aquí tiene ganada de besarla y ha hecho charla yo yo no hace falta conmigo va a tener suficiente tengo mucho amor para que leo no no sé si esto tengo que grabar porque antes muerta que sencilla venga baja baja la cuesta corre mira cómo va que va a pegar la vida sí 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 baja 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 y mira por todo lo peor para ir no bajes si nadie dice que no sean de tu talla bájate a la carretera que te vas a matar además no quiero que me engrabe los pies porque hay gente que cobra mucho por falta de los pies ya había aquí yo a venderlo así como así es que si se cae lo quiero grabar qué broma que no quiero que te caigas pero yo sí pero si te cae pues por si acaso vamos recto vamos recto anda te voy a hacer un favor esto es lo mejor pues nada ya hemos terminado de comer que le están ya la día como siempre es que está hecho un bicho cada día más que ya por cierto el martes porque el lunes es donde ellos viven el martes empieza el cole ya de los mayores como él dice y hemos llegado a acción que por cierto tenemos que recoger al cuqui aquí porque ha venido en tren y se ha parado no en tren no en metro y se ha parado aquí cerca lo vamos a recoger y nos vamos a comprar las cositas para Cleo luego también tenemos que ir al corte inglés a recoger otra cosita para Cleo otra cosita para Cleo pues lo necesita todo es nueva Juárez que es es nuevo es nuevo todo y todo tiene que ser bueno y bonito para que esté a gusto por supuesto y nada ahora cuando empezamos a coger las cosas para Cleo ya vas a saber quién es bueno quién es no qué es ay cuqui que estamos como estamos la yaya encantada que va a ser la primera en cogerla que una gana la yaya no primero la mamá la mami su nueva mami porque nosotros lo vamos a hacer la que más tiempo estamos coche amarillo oye no 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 pero escúchame que hay una porcadeta amarilla que es más grande esta va a cantar a alguien más alguien más juega al coche amarillo porque a mí ya me tienen negra con el coche amarillo negra ni se te ocurra mira el cuqui me han encantado la pena es que solo quedaban dos me hubiera llevado cuatro o cinco son estanterías me encantan pero solo quedan dos y gracias a dios que quedan dos porque si no no me llevo ninguna venga va vamos ya empiezan con las estanterías todo les gusta todo galletas cuqui mira ya han vuelto a traer otra vez los mira los merengues que buenos a ver dónde va ya la loki ya quieres ah mira también las han traído que las habían quitado erica quieres más galinas de las que te gustaban los risis está está enganchado a los risis eh cogelo de esto si a ver qué más hay por aquí mira para mira para ah mira la han traído nuevo por favor mamá sí pero este está medio abierto ¿no? mira va coge este mira este está está también abierto bueno llevamos este va mira para hacer galletas estos son diferentes mira han vuelto a traer mira se han subido de precio ¿eh? valían 99 y ahora valían 69 para que todo el mundo vea qué gracia ¿no? esto mira de Nutella va a ser una super cookie mira y esto que son no té eso está muy bien ¿eh? nos llevamos otro más este pues venga nos llevamos esa o sea mira eh pastas sin calorías sin carbohidratos sin carbohidratos y sin calorías a 1,19 pero se han subido al doble Erika yo menos mal que me lleve 48.000 mira mira que han vuelto ay mira de palomita ay mira estos de los risis nuevos ¿no? ay mira estos también mira que gracioso este es de Gica pero hay de Toblerone también no van a estar 97 centímetros igual se me cojo este para el número 29 mira que cosas nuevas mira que gracioso las tazas son chulísimas ¡Esto es que es mío! lo que es bonito esto de Gica este está buenísimo este me encanta ¿Los otros? no solo uno mira a veces están estos que son como así como de bonitas si las que compramos el otro día que estaban súper buenas ¿cuáles eran? ¿eran estos? no estaban muy muy buenas ¿eh? ah ya sé con las de aquí mira estas también mira mira que pedazo de caja a 1,19 son como éste son igual que éstas éstas son iguales yo sé cuáles eran mira no hay éstas son iguales ¿eh? sí son como éstas pues llévate uno de éstos están riquísimos son pues venga ese venga va vamos ahora mira miramos una cosa y al final mira nos vamos a llevar que es este ¿dónde lo pone? de dos meses a doce meses aquí mira sí de dos a doce meses Junior de dos a doce meses vale nos vamos a llevar uno dos tres cuatro y cinco que no le falte porque ese es bueno que es de las whiskas sí vale la camita la camita es chiquitita mira la camita pero ésta un poco más grande mira a ver ésta esa es acolchadita y tiene tiene patas tiene patitas para que se tumbe mira será pequeñita no vale tienes ésta o tienes ésta mira o ésta Erika ¿cuál? yo creo que ésta será más que se llama mollidito más bonito ésta porque por si se mueve éste para que duerma como una reina en qué color es gris o azul gris pues venga cogemos el azul o el gris pero ésto es para el animal mira a ver éste éste pero éste es para perro qué importa le ponemos la comida en un lado y agua en otro no es para animales pero yo he visto uno mejor aquí mira mira esa es la casita que yo le quería comprar es una casita para que ella juegue mira ésto es lo que yo quería creo que ya saben quién es pero éste es de perro no más pequeño éste no lo llevamos ¿qué es ésto? cuando vayamos a buscar para que juegue ésto es para que juegue ésto es para que juegue que nos llevamos la casita o éste? ésto porque para la casita para que la quieres y va a dormir en la cama vale entonces nos llevamos éste a que por lo menos juega vale nos dejamos la casita nos llevamos éste ¿qué más? a ver tú se lo pones en la pared que he ponido ¿no? mira hay champús para bañarla en la que se le pones mira ésto es lo que tenemos que coger pero en el azul no el rosa ¿no? el rosa el rosa mira que bonito cogemos éste aunque sea una vez a la semana ¿qué más? arenero un arenero mira éste para que ella haga sus necesidades es enorme vamos a buscar uno más pequeño ése no me gusta ¿y por qué no le cogemos ésto pero para que haga sus necesidades? Erika éso es para que ella coma que no 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 y comedero éste es muy bonito pero mira 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 es hemos cogido el rosa ¿no? también está éste mira que gracioso pero el rosa es más chulo vale pues nos llevamos el rosa va ¿cuál es el rosa? para que se bañe vale llevamos su casita para que se tumbe es calientita mira tiene dos va muy llenito una de quita y pom llevamos su comidita necesitamos el bebé necesitamos Erika creo que a este punto ya saben que es algún juguete venga mira viene todo esto esto ¿esto queréis? vale ¿esto? esto le va a gustar ¿le llevamos esto? vale una pelotita venga que más le llevamos mira este que bonito es que porque no encontramos el pienso duro para el gatito lo que encontramos es solo en crema mira éste éste más de un año ¿no? mira mamá esto le gusta más de un año es muy grande para él esto es de gatos adultos vale pues tendremos que ir al corte inglés que es donde lo vende para ella ¿esto qué es? ¿qué? los ratoncitos bueno yo creo que ya saben Erika vamos a comprárselo al corte inglés no te preocupes ¿y esto qué son? mira pescado este es pequeñito este es a ver si encuentras la edad Erika estos son pescaditos mira no esto no esto no ¿por qué? porque esto es peligroso ¿que hace algo a tragar? por si acaso vamos a evitar ¿que Erika lo encuentras? quédate mirándolo esto es para los dos para los dos para ratos mira que gracioso los ratoncitos cat adultos vale mira que bonito y esto se lo podemos agachar en tu cama vale tenemos la camita tenemos la Erika la ha cogido para que se rasque las uñas el comedero y los juguetitos y la comida necesitamos el pienso duro para que no se acostumbre simplemente a este que iremos a comprarlo ahora a... a ver esto es la caja entera ¿eh? ¿so para adultos o para bebés? es medio medio léelo léelo a ver nos falta el pienso duro que se acostumbre también pues nada ya está pues ya está mira esto para que lo persiga al rato ¿me puedo comprar esto? pues venga vamos mira Kuki mira que no le vamos a poner ningún... que no para que no tenga frío ella es pequeña entonces la XS escúchame que no le vais a poner nada de ropa si mira que bonito mami mira compran un cepillo que no tigno que claro mira nos vamos a llevar este que no vamos a llevarnos nada de ropa de momento hace calor venga va vamos la XS le viene vamos pues sí Kuki hemos adoptado un gatito y lo vamos a ir a recoger hoy a las 5 estamos súper súper en... vamos luego os voy a contar cómo ha sido la historia porque todo ha sido a través de Youtube que estamos súper agradecidos y... y luego os contaré cómo ha sido la historia que no lo vamos a coger que escúchame que lo dejes que no vamos a comprar ropa al gato que... ha sido vamos fue todo de casualidad y vendida casualidad hoy a las 5 sin falta que nos salimos de aquí y nos vamos a buscarla pero nada luego en caso os contaré primero lo que voy a enseñar a Chloe la vais a... a Cleo la vais a conocer y luego os cuento la historia mirad Kuki por fin hemos encontrado el estuche para Erika mirad vamos que tampoco era tan 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 es el que va a conjunto de la mochila por fin algo menos ala ya nos queda menos mirad Kuki estamos buscando este que es de 1 a 12 meses y en Amazon este que viene mucho este vale 2,70 y este valía este es el que tiene la segunda el 70 que es el que yo quiero comprar pero solo queda uno es que en Amazon este está a 42 euros y aquí vale 8 y 2 con algo la segunda pero no quedan 2 no hola vaya leche ¿cuál cogemos? pues nos llevamos este y iremos al otro luego a ver si encontramos porque yo quería ese que era más grande que rollo nos faltará el arenero pero el arenero no lo encontramos ahora iremos al Jiffy y lo cogemos de allí que allí sí que hayan pequeños pero cuando ya tengamos la Cleo si claro hay que recogerla ya ya porque son las 4 y media o sea nos vamos ya a Google mirad Kuki a quien tenemos aquí dormidita ahora también te digo estamos pasando una calor con todas las ventanas cerradas sin el aire pero ya está en la Gloria oye de verdad Kuki es es más pequeñita de lo que parecía es así muy pequeña es muy chiquita muy muy así ¿sabes? y si está adaptando al principio le ha costado un poquito al principio ha llorado antes de irse pero ahora ya estaba muy a gusto estaba tampoco es que pueda llorar ahora eh a Raúl que primero se ha quedado dormido con él que también le ha tocado a la tita Miriam a la tita Mari ahora yo que también la he cogido pero no ha sido no con esto la he cogido en su casa y era muy saltarina saltaba de 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 la mesa del sofá de todo ahora tiene un cuello que yo hago así así me cabe el cuello aquí así es muy chiquitita más chiquitita de lo que parece pero no pero es muy bonita está dormida está al principio estaba temblando estaba súper asustada y ahora ya está más tranquila ya la he cogido en su casa no me la ve no me la ve que no estoy preparada ahora debemos comprarlo su arenero y otro platito aunque ya tenía uno mira la he comprado Erika aunque ya lo he comprado muy bonita para los que preguntéis Cleo es una chica eh Chloe Cleo ah no Cleo yo ya me he liado tío ya no se como se llama es el arenero y esta es su camita que ahora tiene su camita mira mamá mira el cookie ya tenemos Cleo con nosotros mira 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 Cleo cariño mira mi amor está muy calentita que más buena lleva todo el camino durmiéndose en mis brazos pero ahora la ha sacado del coche que estaba calentita y mira se ha puesto a jugar con la etiqueta ay cookie que me la como que empieza a matar antes nadie la quería preciosa la primera reacción de Erika y Martina no la he grabado pero vamos a Martina le daba un poco de repelús de verde sin pelo con un poquito de pellejito que le sobra mucho pero se ha enamorado a primera vista y Erika es que no la quería soltar y ahora vamos a ver la reacción de los hermanos que eran los más reacios que es Joaquín no pero Iza Iza le da muy reacción que reacción y vamos a ver como el Iza sigue patrita no la quiere ver a mi me da igual porque yo estoy enamorada mira mira Erika ya estamos a primera vista porque es la primera vista es preciosa mira a ver si le puedo enfocar la carita Cleo Cleo amor mio mira los cookies mira los cookies que niña preciosa vamos a casa a sacarle todo su juguetito a prepararle sobre todo el harinero para que pueda hacer sus necesidades y lo más importante la comida y el agua para que coma déjamela encima cariño lo más importante es que ahora coma beba y reconozca también el lugar a mi la coma así y y y y y y y Mira, aquí tenemos su camita Ponla ahí que la vamos a meter en la camita A ver lo que hace Y le vamos a preparar ahora su comidita y sus cosas Cógela, Erika A la gata, cógela Mira, Kuki Si es que parece una ratita Si es que es más bonita Métela en su camita a ver lo que hace Mira, mira, mira tu camita Ahí está mi niña en su casa Ay, mi amor Que estás en casa Tesoro Ay, Kuki, qué tonta estamos Estamos muy tonta Es que es más bonita ¿Te gusta? Sí, eh Mira, mira Sácale los juguetitos, pónselos dentro ¿Vas a jugar? Mira, Cleo Mira Vamos, se ha asustado Ay, no Se ha asustado Mira Leo Que los conozca No, no le hagas eso Que se asusta Mira, mira Déjala que reconozca la casa ya sola Que vaya por donde quiera Martina Tanto el cuenquecito de la comida Que le vamos a echar comida, cariño Mira, Cleo Toma, mi amor Este o el otro? Este, este ¿Le vamos a echar comida? Sí Primero echarle agua aquí Y echarle de comer ¿Este comida o la otra? Esta misma Cleo Toma comida, cariño Mira, mira, mira Mira, mira Escalar el sofá Mira, como se meta para allá adentro A ver cómo la cogemos Déjala, déjala ¿Aquí? Cleo Sí, aquí agua Cleo, va a comer Sí, mira cómo sabe Mira cómo sabe Que aquí tiene agua ya Toma, cariño Toma, agüita Cleo Qué asco Cleo ¿Qué es eso? Comida Cleo Le hemos echado este cookie Que es de un mes a cuatro meses Eso es como huele Mira, se ha metido aquí Cleo, toma, ña ña Toma la comida ¿Eso es más? ¿Eso es raro? Sí Tráete la, Erika Tráete la que coma aquí Yo me la traigo Vente Vente Che Ya encontrado la comida, cookie Mira ¿Te gusta? No le gusta Sí le gusta ¿No le gusta? Sí le gusta Sí, tráete un tenedor Que se lo vamos a partir Si hay que partirlo Cleo Cleo Come, cariño Come Mira, mira Se ha sacado el agua Una pelotita Toma, Cleo, cariño Come Ratita Come, come Déjala, déjala Déjala Pero no será muy grande para ella No, es de un mes Mira cómo come Está chupando Está saboreando Huele como a carne pica Huele como a paté de la piara Mira cómo come Huele bien en verdad No, no huele mal Huele a paté Mira cómo come Muy bien, mi niña preciosa Muy bien Está todo bien Ahora prepara el arenero Ahora prepara el arenero Que lo vamos a llevar a que se haga pipi y caca Que sepa que lo tiene que hacer ahí Se asusta Se asusta Chloe Mira, Joaquín Mira qué bonita Mira, mira La cara Muy chiquitita Y la coge Y la coge Y la coge Es muy cariñosa Mira cómo come Mi niña Mira la dormida Cleo Es que el chico ha dicho que le bebo a Cleo Cleo Sí Cleo Muy bien, campeona Bebe agua, Cleo Bebe agua Agüita Agüita Dijera Nos ha dicho que cuando esté comiendo Que le digamos muy bien Cleo Muy bien Para que reconozca su nombre Cleo, bebe agua, nena Que te hace falta Para digerir la comida Déjala, mira Es que es la primera que prueba a esta Y le está encantando, eh Que sepáis que es de cero a dos meses O sea que sí que se la puede comer De un mes a cuatro Ah, sí, sí, sí Pues sí, sí, nada ¿A qué pequeñita, Joaquín? Muy bebé Y te deja que la coja Tiene los ojos como tú Hoy es su cumple mes Hoy cumple dos meses Es que cuando la coges es así Te ha gustado, eh Pero la cola Al principio no comía Y ahora no para Cleo Déjala, déjala que coma, tranquila Pero para que le digamos Cleo Están, vamos, como niños Con zapatos nuevos O se los monto yo Le vamos a montar un parque Para que juegue Que lo hemos comprado Múntaselo No, solo tiene dos tornillos Es un pequeño parquecito Para que ella juegue Porque la verdad Que tiene las uñas compiladas, eh A mí me ha dañado un poquito Por aquí El hermano, el hermano Yo la voy a llevar al veterinario Que le haga una revisión A que le ponga sus vacunas Y a que la duche por primera vez Le quiten todo lo que tienen las orejitas Que tiene mucha suciedad Pero es porque todavía no se puede duchar Porque es muy pequeña Mamá, me gusta si no Porque no lo puede sacar Y lo está intentando sacar A ver, Cleo, mi amor Es que no me ha dado tiempo Tiene tanta... Pero eso no tendría que ser caliente Es que ahora... No Ahora como come a demanda Porque es muy chiquitita Pues... Pues hay que poner la comida Mira, pero es que no me ha dejado Ni parte... Mira, de partírsela Mira, es que no para Enchuparse Pero ahora ya lo viene bien Sí Esto huele a paté No huele mal esta Huele a paté Mira, ves Ahora lo tiene cortadito Aquí le tengo que hacer un agujero Ya viene Hasta aquí Hay que estar muy para delante Claro, mira, ves Vamos a montarle el parquetito este Leo, te vamos a montar tu paté Para que ella juegue Mírala, mírala Como come Madre mía No para de comer Pues como tú Y tú no se tirara feo Pues como tú O tú no te tiras feo Madre mía Que me ha acercado así Y he hecho un dolor ¿Qué está haciendo? Está pegando una paliza con la cama ¡Ah, mira con la sábana Que cuerda! ¿Qué leo? Mírala, mírala ¿Viene aquí, amor? Ya se van a ver las bambas No, las estamos viendo No, no lo dejes No lo dejes Leo Eso no No, vámonos, Leo Vámonos Vámonos Vámonos, cariño Venga, fuera de ahí No, Cleo no Cleo Cleo no No, no, no Toma, toma Esto no se hace Vámonos, cariño Ven Joaquín, cógela Que aquí hay clavos Toma Vente, mi amor Vente, que no quiero que te haga Ay, que no quiero que te hagas daño, cariño Aquí lo coge, que no me ha dejado Ahora me lo dejas, Joaquín Toma Menos de chuches, eh No sé, no se la doy ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oye, tiene la coja de culo abierto Lleva la nariz A ver si quiere cagar Ahora la otra bamba Toma esto Tiene color, ¿no? Mira, Kuki Se ha metido sola Solita se ha metido No, la cola Se ha metido solita Mira, la leja Sí ¿Oreja negra? Se ha metido ella solita A ver si se hace algo Ya ha bebido agua Ya ha bebido agua La cola se la estaba diluyendo ¿Qué hace? Dejala, está rascando para hacer pipí y caca Está oligando, a ver si Mira, no salte Vuelve la cámara a ver que se vea No A ver qué hace, Kuki Joaquín, cuidado No, no tenía la opadera Joaquín, no te apartes Cógela, no te apartes Que te da repelú Un poco Nene, pobrecita Mira, mira, mira Para, para, que va a hacer algo ¿Vas a hacer algo? Porque se ha asustado de la piedra Que no, que va a hacer caca Joaquín, acaricié Mira, así me parece una ratita, eh Y aquí Yo me he acariciado ahí Se me ha quedado dormía Pues nada, Kuki Os voy a enseñar lo que hemos comprado En acción Más que nada hemos ido a comprar Para Cleo El algodón El algodón que está súper bebé ¿Qué ha pasado? Anda, está el gato para allí Esa ha cagado Elisa Es que me da asco Ha asustado Ha asustado Ha asustado ¿Te has asustado, Iza? Que no hace nada Pues mira, Kuki Lo hemos comprado Pienso duro De uno a Doce meses De uno a doce meses Este lo hemos comprado En el En el Corte inglés Luego En acción Hemos comprado Estas son De whisker Que vienen cuatro paquetitos En cada En cada bolsita Este es de Pescado Y luego hemos comprado De estas Que son de pollo Le hemos comprado Vamos, un chorro Para que no le falte Otra Otra Si, no Otra Y Creo que Otra Y Otra O sea La muchacha Hambre No va a pasar Y Y según como vea Porque come, eh No hemos echado uno entero Y se lo ha comido, eh Luego también he comprado esto Que es el pelapatata Y el cuchillo Este cuchillito Para verduras y demás Va de Vamos, divina de la muerte 99 centímetros Y luego he cogido Un cargador Que me hacía falta Este preparado Para hacer Cat cake De colorines Y Este para hacer galletas Mira ¿Qué te parece, Sheila? Qué bonito Cógela, cógela Que no, cógela Que no pasa nada Acaba de comer Se ha despertado ahora Está muy calentita Está muy calentita Ay, qué calentita Pequeñita Hoy cumple dos meses Justo voy Mira, va el arenero Y ha hecho pipí antes sola Mira, mira, mira Sí, ha mirado en el arenero Mira, mira, mira Mira, mira, mira Al lado del polideportivo Mira, a ver si va otra vez Hacer el pipí o copo Algo va a hacer Mira, mira, mira Que está haciendo algo No Se lo ha pensado Mira, esa pelota Está jugando ahora Mira, va a jugar Ha hecho fútbol Esta ya Rona Niño Pues nada, coqui Estoy súper agotada Pienso que no he hecho nada Bueno, sí he hecho Pero no aparezca Y vamos a cenar Que hemos pedido Hoy es sábado Y el sábado aquí No sé qué hacer Vaya peros Vaya peros ¿Sabéis por qué tengo estos peros? Porque me he tirado al suelo Juega con Chloe Hoy con Chloe Con Cleo Al final no la rebautizamos Es que, no Martina se equivocó Y se me ha quedado el nombre grabado La Martina le llama Chloe Cleo Eh, Cleo Eh, creo Le llama de todo Mira, están todos que nos cagan Pero es que fue así Está por el cero ¿Qué haces? Que lo beses Que lo acaricies A ver, ¿qué tenemos, cuqui? Han grabado la bolsa Y han grapado Hasta el bocata este No sé de quién es Pero lo han grapado y todo Y pesa Este es De Sheila Al Jaime Este es ¿Este qué es? Mírame de qué es Porque yo no lo sé Frankfurt De la Erika Este es Un Super Cervera Creo que es este Sí, este es el super Toma Ahora le han hecho mostaza, ¿no? Sí Ahora la tienes que pagar Bonito Ahora que se paga por todo Mira, el coqui Yo le he pegado una rapa Que me la han dejado medio cargo No No Este es Cervera Toma Y falta Este es hamburguesa con cebolla Que es mía Y entonces queda por descarte Ya El Frankfurt De Joaquín Y Martina Que se ha pedido Unos espaguetis Martina ¿Cómo llevas a la Cleo? Ay, me encanta Claro He metido el tenedor Lo siento ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira qué pinta, Kuki Por cierto, Kuki Mañana la vamos a bañar Porque ya ha cumplido Los dos meses Justo hoy A partir de los dos meses Se puede bañar Así que mañana Le toca duchar No se escapa Le llenaremos la bañera Compraré Ir a comprar Me ha recomendado Champú de bebé pH neutro O sea que mañana iré Y lo compraré Antes Kuki me ha dado un susto Porque la he visto correr Y no sabía Dónde se había metido No sabía si se había ido para la cocina Para la habitación de los chicos O sea, me he quedado Y le digo A ver dónde está Y justo estaba debajo del mueble Que le gusta meterse ahí Pero me he llevado un susto Y digo ¿Dónde se me ha metido la Cleo? Voy a contar dos cosas La primera Estaba dormida ella Y yo había escuchado como un ruidito Y yo le he dicho Voy a ver A ver si se ha despertado Y la miro para que se vuelva Mira, 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 mira ¿Dónde vas, cariño mío? ¿Dónde vas? ¿Que tú ya has cenado? Ven aquí, ven No, ella tiene que comer lo suyo No le de Si come a demanda Come cuando quieres Para que no se juntara Entre un niño en la puerta Pues si Cada vez que tiene sueño Me busca para dormir Los de tercero y cuarto A las nueve Y se me ha corrompido Y se me ha corrompido Se queda Quinto y sexto A las nueve Hemos probado de ponerse La dormidita Martina Pero se despierta Y se quiere ir La pongo conmigo Y de seguida se vuelve a dormir Hija, que te ha dado un besito Te ha chupado Me ha dado un besito, sí Así que nada Me voy a quedar aquí con ella un ratito El Kukin dice que lo voy a acostumbrar a los brazos Pero es que quiero que se acostumbre a los brazos Quiero que se acostumbre a que cuando Hay la gente que quiera siempre brazos Caricias Besitos Y que no se arisca y no quiera dañar a la gente Y que no se arisca y no quiera dañar a la gente y atacarla Está escuchando Así que nada, Kuki, os mando un beso súper, súper fuerte Y aquí me quedo con mi nuevo bebé Y me la voy a comer Aquí parece baby Yoda Sí Por cierto A la que no le guste este tipo de animal Por el tema del pelo y demás Que se lo ahorre porque me va a importar bien poco Por el tema del pelo y demás